Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión Recuerda, reías haciéndome sufrir La noche que ya te vi partir La noche que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo guardaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo guardaré Ahora Que sientes Lo que es el amor ¿Quién es? Mi gente previa al dolor Y llorarás Diles por favor Recuerda Recuerda Lo mucho Que yo sufri por ti Las cosas Las cosas Que yo por ti perdí Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo guardaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo guardaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo guardaré Con la misma moneda Yo te lo guardaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo guardaré Disculpen Te lo guardaré ¡Gracias!